Este 17 de diciembre, el pueblo chileno acude a las urnas para escoger en segunda vuelta a su próximo gobernante. Dos candidatos se disputan la presidencia en medio de la tensión que generan unos comicios determinantes para el futuro de Chile y Latinoamérica. Telesur se traslada al país suramericano para brindarte los detalles de este evento de la mano de nuestro corresponsal Orlando Pérez. Además, te ofrecemos información minuto a minuto a través de nuestra página web en español e inglés y redes sociales. Cobertura Chile Decide 2017, segunda vuelta, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina.